Así finaliza nuestra sección de noticias y a continuación nos trasladamos a nuestro segmento de reportaje. En esta ocasión les presentaremos uno relacionado a el desarrollo del COVID-19 en Guatemala. El COVID-19 es un virus que ha puesto a prueba los sistemas de salud a nivel mundial y ha dejado miles de muertos con su paso. Es una enfermedad respiratoria. Los primeros casos fueron registrados en Wuhan, China, entre el 12 y 19 de diciembre del 2019 y era un virus hasta entonces desconocido. El 7 de enero del presente año la Organización Mundial de la Salud lo identificó como COVID-19 al ser un subtipo de coronavirus. Los casos se propagaron en Estados Unidos, Australia, Italia, España, Japón, Egipto, Brasil, Ecuador y México. Cuando países de Latinoamérica empezaron a reportar casos con este virus, el gobierno de Guatemala tomó las disposiciones necesarias. La primera medida establecida por el Ejecutivo a través del presidente Alejandro Yamate fue declarar al país en alerta máxima por medio del cual buscó un control de las personas que ingresaban al país por el aeropuerto La Aurora. Mi deber es tratar de preservar que no entre todo lo que sea posible. Cada minuto que pasa es un éxito. Cada hora que pasa es un éxito. Todos los guatemaltecos que vengan de Europa se les va a permitir el ingreso, pero automáticamente van a ingresar a cuarentena con un mínimo de siete días. El 6 de marzo el presidente de la república declaró que el país entraría en estado de calamidad pública. Este tuvo como objetivo prevenir el contagio del coronavirus y además ser una medida por medio de la cual el estado pudiera garantizar la salud de los ciudadanos. Hoy con esto podemos limitar cualquier acción que represente un riesgo para la seguridad sanitaria del país. Es decir, podemos acordonar de mejor manera nuestras fronteras, podemos incidir de mejor manera en los controles de las personas que vengan de países que tengan muchos casos de coronavirus. El 11 de marzo se prohibió la entrada al país de las personas europeas debido al incremento exponencial de los casos en dicha región. Dos días después, el 13 de marzo, fue informado por Alejandro Yamate el primer caso de COVID-19 en Guatemala. El primer caso de coronavirus en el país, un muchacho joven de 27 años, de sexo masculino, proveniente de la ciudad de Madrid, con escala en Bogotá, El Salvador y Guatemala. El caso fue visto en el aeropuerto y llevado directamente desde el aeropuerto hasta el hospital de Vía Nueva. El 15 de marzo se reportó la primera víctima mortal en Guatemala por el coronavirus. En los días siguientes se suspendieron las clases, los eventos deportivos y culturales, cerraron las fronteras, suspendieron las visitas a centros penitenciarios e incluso actividades laborales en distintos sectores públicos y privados. A partir de mañana, el 15 de marzo, todos los eventos deportivos deberán realizarse a puerta cerrada o ser cancelados. A partir del próximo lunes, se suspenden las clases en todos los niveles de la educación pública y privada, se suspenden todas las actividades religiosas de celebración de Semana Santa. El 22 de marzo, el presidente dio a conocer que el país estaría bajo toque de queda, lo cual significó la restricción de la libertad de locomoción para los habitantes. Esto como parte del plan para contener el virus y evitar el contagio y propagación del COVID-19. Y a partir del día de mañana, se instala toque de queda en nuestro país por ocho días, de las cuatro de la tarde a las cuatro de la mañana del día siguiente. Ocho días. Una semana después, Yamatea indicó que el toque de queda se ampliaría hasta el 12 de abril. El primer día de abril, los casos aumentaron a 46 y tres días después, se confirmó la segunda muerte a causa del coronavirus. El miércoles 8 de abril, en conferencia, el presidente indicó que a partir del lunes siguiente, el uso de mascarilla sería obligatorio para todos los que transiten en la calle. Miro con preocupación que no todo el mundo está usando mascarilla. A partir del próximo lunes, el gobierno de la república pondrá a disposición las primeras tres millones de mascarillas exactamente iguales a esta. Acostumbrémonos a que por los próximos meses vamos a tener que usar mascarilla. El lunes, todo aquel que vaya a andar en la calle va a tener que usar mascarilla. Y la persona que no use la mascarilla está poniendo en riesgo al resto de la población y por lo tanto será sujeta de una multa y una sanción por el no uso de mascarilla. El 9 de abril se contabilizaron 95 casos positivos y más de 9.000 personas detenidas por no respetar el toque de queda establecido. A nivel mundial, los casos reportados superaron el millón y medio, más de 300.000 recuperados y un aproximado de 93.000 muertos. Sin duda alguna se necesitará más tiempo para superar el virus, pero la esperanza alrededor del mundo es el incentivo para continuar en la lucha. Reparto para ustedes, Isaias Ramírez. Gracias. Gracias.